¿Quieres enterarte de lo que pasa en Arnedo? Hazte cliente de TriunfoTel y no te pierdas nuestros programas sociales e informativos de Arnedo Televisión. Y además podrás disfrutar de la programación más variada con los más de 100 canales de televisión por cable. Acércate a nuestras oficinas o infórmate en nuestra página web. TriunfoTel te conecta. Durante el pasado año 2017 el turismo despegó considerablemente en Arnedo debido en parte al impulso de la exposición La Rioja Tierra Abierta. A día de hoy las Cuevas de los Cien Pilares, el Museo de las Ciencias Naturales o la Iglesia de San Cosme y San Damián son algunos de los recursos patrimoniales más visitados de nuestra ciudad. De hecho este templo arnedano ha visto aumentados sus atractivos manteniendo algunos de los elementos que se expusieron durante La Rioja Tierra Abierta y que hacen más atractiva e interesante su visita. Así la parroquia arnedana en colaboración con la Fundación Cajarrioja ha adecuado en el interior de la sacristía un pequeño museo que alberga piezas singulares como el violín de Celso Díaz, el corno inglés de Ángel Beriaín, la réplica de la espada con la que según la leyenda San Cosme y San Damián fueron decapitados o el manto de oro de la Virgen de Vico. Pues con motivo de la exposición había algunos recursos que se habían puesto en valor, sobre todo en la sacristía y otros que se han puesto de manera posterior por parte de la parroquia para que se puedan visitar distintos bienes que tiene la parroquia de Arnedo, como por ejemplo el manto de la Virgen de Vico, el manto de oro, otros elementos que ya se exponían en la exposición y otros que han quedado también y que ahora podemos echar un vistazo para que veáis que también los grupos están mostrando interés por alargar esa visita, además de con cuevas, con otros elementos de Arnedo que son dignos de visitar. Además, se tiene previsto realizar paneles informativos de los distintos retablos mientras se estudia la manera de oscurecer parcialmente las ventanas del edificio para poder ofrecer en las visitas guiadas que se realicen durante el día el espectacular videomapping del retablo. Lo que intentamos es que efectivamente tenga un atractivo suficiente como para que cualquiera de fuera se vaya contento de una visita que merece a pena, siempre merece a pena, pero yo creo que en este momento bastante más, primero, al haber conservado el vídeo de la exposición, pues los arneranos ya lo conocen sobradamente, pero no olvidemos que pasa bastante gente más de la que pensamos de visita y que es una novedad sorprendente, igual que nos sorprende a nosotros. Tenemos esa pequeña dificultad de ver que como inventamos para oscurecer la iglesia temporalmente, es decir, para la proyección y después que siga siendo, porque lo más sorprendente de esta iglesia, por lo menos los que la conocíamos antes, recordáis que fue la luminosidad que tiene extraordinaria, solo con tres ventanas, es un fenómeno que parece que no iba a ser tanto. Entonces, de eso no podemos prescindir, pero fácilmente poderlo oscurecer y hacer la proyección. Y después, lo sorpresa un poquito también para los arneranos, pues es entrar en la sacristía. Acciones que buscan realzar el patrimonio local, ampliando la oferta turística de Arnedo, para mostrar a quienes visiten la ciudad todo aquello que la hace especial y única. TrinfoTel, te conecta. TrinfoTel, te conecta.